¡Para que ser! ¡Para que ser! ¡Que se caeran en la casa, señor! ¡Claro que sí, claro que sí, puede! ¡Suscríbete al canal, pero no me he hecho por mí! ¡Esta guerra roja también en mis ojos! ¡Echo por mí, hecho por mí! ¡Es un gran lugar, señor! ¡Gracias morirán! ¡Que se caeran en la vivienda! ¡Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí,pectoruelos! ¡Echa guerra roja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!